Nacional. 70.000 participantes en el concurso bíblico de Cataluña. El concurso bíblico de Cataluña acaba de cumplir 30 años y ha llegado a cifra récord de 69.589 participantes. El grupo Abad de Terraza de la Federación de Cristianos de Cataluña es el organizador desde sus orígenes en el año 1986. El sábado, día 23 de mayo, se hizo el acto de entrega de premios a los participantes y ganadores de las 581 escuelas y 53 parroquias que este año han participado. El acto central de la entrega se ha realizado en el Centro Cultural de la Ciudad de Terraza y ha contado con la presidencia de Monseñor Luis Martínez Sistat, Cardenal Arzobispo de Barcelona, Monseñor José Ángel Saiz Meneses, Obispo de Terraza, la señora Luisa Melgares, concejal del Ayuntamiento de Terraza, el señor Enric Bedrel, director general de Asuntos Religiosos de la Generalidad de Cataluña, el señor Antoni Comas, presidente de la Federación de Cristianos de Cataluña y Monseñor Fidel Catalán, conciliario del Grupo Abad. Monseñor Saiz Meneses, tras agradecer la organización del concurso y la participación de niños y adolescentes, ha reflexionado sobre el lema de la edición de este año, Señor, enséñanos a orar, en el marco del año jubilar teresiano. El prelado ha invitado a los padres y madres a llenar de sentido trascendente y sobrenatural nuestras vidas y en esta línea les ha animado a enseñar a rezar a los niños y a rezar con ellos. Por su parte, el Cardenal Martínez Sistat ha recordado la importancia del conocimiento de la Biblia en nuestro contexto actual para conocer nuestra identidad y ha invitado también a orar en familia, ya que la familia que reza unida, permanece unida.